¿Qué tal amigos de Tapasolato? Nos encontramos con el organizador del evento del Missing International, Rodrigo Moreira. Rodrigo, en la ciudad de Milagro, otra vez Missing International. Sí, muy feliz de estar nuevamente en Milagro, realmente sentía la seguridad de estar con mi gente y en mi ciudad y es por eso que decidí que este año fuera la sede. Estoy muy feliz de los resultados obtenidos a base de mucho esfuerzo, y por qué no decir de fe, Dios es grande y pues Él estuvo en medio de nosotros y el evento fue un éxito. Coméntame un poquito acerca de toda la convivencia que tuvieron las candidatas, junto a ti obviamente que eres, al organizador y dentro del staff también que tuvieron gente que colaboraron contigo. Durante una semana de actividades realmente arduas, cumplimos con una agenda que incluía actividades ecológicas, visitamos algunas fincas donde están apoyando el tema del agroturismo y por supuesto también anualmente sumándonos a la obra social que realizamos en Solca. Cada una de las chicas ha traído regalos de sus países para apoyar a los niños que están enfermos y pues bueno, es algo muy lindo poder estar detrás y usar este certamen como un trampolín para servir a la gente. Bueno, muchos de ellos yo tuve la oportunidad de entrevistarlas y hablaban acerca de la visita al Hospital de los Niños con Cáncer, Solca. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? ¿Te llena mucho dentro de ti en lo personal más que todo tener un gran equipo de reinas muy colaboradoras? Bueno, como tú sabes, ahora nuestras reinas están arrasando con todos los concursos. Nuestra actual Miss Ecuador, Daniela Cepeda, quien ganó también el certamen en Panamá, va al Miss Universo y muchas de nuestras reinas están ganando coronas como Lessie Giller, se va al Miss Air en Filipinas. Y pues bueno, esto creo que es una experiencia que las marca y por qué no darles la oportunidad de que lleguen a otros seres humanos y que puedan ayudarlos. usar un certamen de belleza que quizás es banal para muchos, pero que detrás hay un gran trabajo humano. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje a todos los jóvenes, Rodrigo? Tú como con la gran experiencia que has tenido, has sido un joven luchador, pues obviamente un ícono acá en Milagro. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le darías a cada uno de los milagreños y también a nivel nacional? Bueno, especialmente a los jóvenes que luchen por sus sueños, que sean perseverantes. Entonces habrá momentos de caída, habrá momentos muy difíciles en los cuales quizás la gente no cree en ti, pero uno tiene que estar seguro de uno mismo y luchar por lo que cree, porque el sacrificio y el esfuerzo traen recompensas. Un saludo para toda la gente, te paso el dato, somos una familia y agradezco el enorme apoyo del abogado William Reyes y a todo su staff. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.